Si, no encuentro palabras que decir, ahora que estás aquí, solo dejo a mis ojos que agren por mí. Sin mí, el tiempo no pasa sin mí, fue casi una eternidad. Y ahora aunque estamos aquí, solo puedo decir, no hay cielo que cubra lo que siento por mí. Y palabras para decir, el tiempo que nos queda por vivir, no bastará. No hay cielo que cubra lo que siento por ti. Ni nada se parece a ti, busquemos la manera de vivir, no lo dejes morir. Busquemos la manera de vivir, no lo dejes morir. Si, olvidemos todo y otra vez, tratemos de nuevo. ¿Quién tuvo la culpa? No sé, y no importa ya. No hay cielo que cubra lo que siento por ti. Ni palabras para decir, el tiempo que nos queda por vivir, No bastará. No hay cielo que cubra lo que siento por ti. Ni nada se parece a ti, busquemos la manera de vivir, No lo dejes morir. No lo dejes morir, busquemos la manera de vivir, no lo dejes morir. No hay cielo que cubra lo que siento por ti. Ni palabras para decir, el tiempo que nos queda por vivir, no bastará. No hay cielo que cubra lo que siento por ti.